Esta pregunta se impone, hermano, para todos los oyentes, todo el que esté ahí. Es interesante, porque yo pienso que es la mejor pregunta de la noche. ¿Cómo se te ocurre romper lo que te está dando brillo? Los frijolitos en la mesa. La escuela de los hijos, de los chamacos. La pregunta es interesante porque yo aún no he entendido. Y lo repito. No, no estamos cuestionando a nadie. Lo que estamos tratando es de descubrir. ¿Por qué? Porque tú te puedes separar de una agrupación. ¿Cómo lo vas a saber tú? Yo me puedo ir de una agrupación, pero ¿por qué si yo me voy a una agrupación? Yo después, de donde estoy, empiezo a decir... No, no es lo mismo irse que romperla. No estamos de acuerdo. Sí, pero la pregunta, pero la pregunta, la pregunta no es si rompió. La pregunta es ¿por qué esa posición de tanta agresividad, tanta...? Bueno, pues la respuesta te la voy a dar, yo sí lo rompió. Esa persona rompió como un hombre de las cavernas con ropa, con un garrote o un juguete viejo que ya no quería. Un recuerdo, algo lindo. Un grupo que dio la noticia de que la música urbana, ya sea en Puerto Rico, en Colombia, en Cuba, en Brasil, en todos los países. Pon tú Bolivia, bueno, Guatemala, todos los demás, que dimos la noticia de que podíamos. ¿Y cómo vienes tú y lo rompes? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es el que no lo hemos entendido nunca, yo no lo entiendo. Tiene que haber una razón bastante particular para que tú rompas el manantial de tu vida. Ahora, ¿cuál es? No lo sé. Yo voy a tener que bloquear a este tipo, porque ahora me hace otra pregunta. Es muy simple. Es muy simple. Es muy simple. Lo que está roto no tiene solución. Es decir, si tú rompes una taza, aunque la pegues perfecta, es una taza restaurada. No va a volver a ser taza. Va a ser una taza rota que restauraste. Es lo mismo, es el mismo efecto. Eso causa el mismo efecto. Lo sean los motivos que sean o los motivos que se crean, en este caso, sobre la situación de la fructura. Yo ya les di mi respuesta y es muy clara. Si una gestión dentro de un trabajo, de una agrupación no está clara y no va en la dirección que pueda realmente aportar a los que lo conforman, cada uno tiene la decisión propia de decir, bueno, yo no continúo. Sí, pero ruso, tiene que haber un motivo y es el que no conozco yo. Y el motivo, bueno, pero el motivo de la persona solo lo conoce la persona. Claro, la persona, claro. Y la respuesta a los motivos por los cuales yo he tomado la decisión de, a ver, yo no voy a continuar en un proyecto que no está claro. Claro. Si no se... Yo hago una pregunta, ¿cómo es que uno puede ser de tan mal? ¿Por qué voy a seguir un proyecto que no está claro, que no está avanzando como debería haber avanzado, con la claridad suficiente y el respeto que debería haber tenido? Porque no es que nos conocemos hace tres días, es que vamos a cumplir 25 años de carrera, casi 30 prácticamente. Es decir, que a estas alturas crear una novela como esa falsa campaña y todos esos comentarios que se hicieron en redes, que no sirven, solo en todo caso le servirían a un sector que es el sector que, bueno, se dedica a eso, se ganan sus jugadores con esos debates, esas novelas, esos tipos de intervenciones, etcétera, de las cuales ni Roldán ni yo tenemos cabida, porque nunca, en más de 20 años de carrera jamás hemos tenido la necesidad de ir ni hacer ninguna entrevista para dar una opinión negativa o peorativa, ni para agredir a otro artista, por muy mal que nos pueda caer. Eso me lo guardo para mí, si yo no soporto a un artista, el día que él se lo vea, se lo puedo decir, si tengo la oportunidad de comentárselo, si no, pues yo me lo guardo para mí, mira, yo no me llevo con fulano, o mira, yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene fulano de la música, a mí no me interesa, pero no por eso voy a crear un mal ambiente o a tratar de ser noticia por algo que no es musical, por tratar de manipular problemas internos que realmente son serios, que existen y que existieron y que fueron causa de esa ruptura, o por lo menos en el caso del personal, de terminar el trabajo con la agrupación, y no hay otro misterio, es así, es por eso que hoy por hoy no tiene, no va a existir, no va a existir a Richard como tal, el Richard como tal, señores, esto no va a existir. Ahora, esta también, si quiere la puede responder, si quiere no la respondan, pero este ya lo voy a bloquear ya, porque este músico santiaguero es un loco, ese sí está quemado. ¿No bloquees, mío? No, ya lo voy a bloquear porque me hace cada pregunta que yo no quería ni hacerle esa pregunta. ¿Qué echa para acá, mío? Las preguntas esas. Dice, 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 como si eran tres, ¿cómo pudo romper? ¿Qué? ¿Por qué me puso? ¿Cómo si eran tres, cómo pudo romperlo? Entonces, ¿yo tú él era el director? No, por favor. No, esas son las preguntas que me hacen a mierda. No, la pregunta es normal porque es normal, es lógico, la falta de información. Esta gente no tiene internet, acuérdense de eso, yo no tiene internet. Ahí la información va, le llega como el jefe, cuando llegue, ¿no? Sencillamente ahorita... Sí, 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 posiblemente, perdona que te corte, Ruso, posiblemente era el director del desastre. Eso sí puede ser director. Pero de la armonía, de la espontaneidad, del rapeo duro, de la canción, de todo lo que tú quieras por ahí para allá, no hay director en este grupo. Ahora, más joder y todo eso, sí, posiblemente era el director. Hay una cosa muy clara y hay una cosa que tiene que también, que yo lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas, incluso lo he dicho en entrevistas de radio, cuando decidimos tomar la decisión de volver a retomar el trabajo de la agrupación. Y es que Orichas, desde que se creó en el año 99, en este caso, en el año 97, que fue que empezamos a hacer estos primeros demos de los cubanos, Orichas lo integraban, como le decía anteriormente, cinco personas. En este caso, Libán Flacopro, que es de quien parte la idea central de crear una agrupación y el nombre de Orichas, que en el principio, el nombre que se quería adoptar en un nombre que ya él venía de un proyecto que tenía en mente, y era llamado Afro-Cuban Orichas con The Crown de la Habana. El nombre era muy largo y necesitábamos un nombre que resumiera lo que éramos, de dónde veníamos, y una de las idiosincrasias, y eso era Orichas Pequedón Orichas. Esa idea, aparte del Iván Flacopro, está Roldán como el otro elemento en esta... ¿Cómo que elemento? ¿Cómo estás tratando delincuentes? En este arranque, Joel Pando, el pionero, Jotuel y un servidor. Esos cinco elementos partió de ahí. No, nunca en Norichas ha existido un director. Son cinco talentos independientes que han decidido unir fuerzas para crear un producto como Orichas. Y esto fue lo que le dimos a conocer al mundo, y le abrimos las puertas al movimiento urbano en español, para que hoy todos los artistas urbanos en español que conocen todo el mundo, estén hoy en los premios, estén hoy en todos los grandes... Mucha honra. ...y puedan estar ahí. Eso se logró gracias al trabajo de todas esas personas que estuvieron ahí desde el principio, que luego quedaron en tres personas. Y bueno, luego, el proceso final, sencillamente quedamos dos personas que tenemos nuestra propia visión musical y nuestro propio trabajo, pero que forma parte de esa herencia. Nosotros no vamos a... Claro, claro, yo soy... Aunque nosotros sacamos, tanto Roldán como yo, sacamos con un proyecto con nuestro nombre, sin ningún nombre, aunque pongamos un nombre, cuando las personas que nos vean, ya sea en un audiovisual o nos vean en directo, van a decir, coño, este es Fulano de Orisha, este es Roldán Orisha, y ese nombre lo vamos a... Ya lo heredamos, eso lo vamos a arrastrar de por vida. Eso no lo quita nadie, porque eso está en los libros, eso está en la historia de la industria musical. Tú ves, la primera agrupación de cubanos nacidos en Cuba que logran abrirle las puertas a todos aquellos artistas del movimiento, sobre todo urbano, en español, porque esa categoría no existía en ningún lado, en ningún arremio. Existían todos los artistas, estaba Tego Caterón, estaba Icosí, estaba Ariyanki, estaban todos, pero esa categoría no existía, por lo tanto nadie tenía premio, nadie nunca tuvo Grammy, hasta que Orisha logró con el álbum a los cubanos abrirle las puertas a todos ellos, ellos lo saben y lo conocen, pero son muy pocos artistas los que se atreven a reconocerlo. Tú ves. Incluso, una preguntita rápido, porque están escribiendo en el chat, y yo estoy pendiente de eso, y Acelito escribió ahorita saludándote, y ahora te pregunto, te dice, hace un comentario, ya, bájame colega, ¿quién es Acelito? ¿A quién? Acelito. 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 No sé, bro, Acelito. Él dice, saludos al ruso desde amenaza, amenaza. Ah, conozco la época amenaza, hombre. Buah, si conoces la época amenaza, pues nada, esa es la primera, de las primeras alocaciones de rap, acelito. Imagínate. Ah, por eso es cierto. Pero bueno, claro, por el nombre Acelito, no, igual, si es de la época de la moña, de la época de amenaza en Cuba, no, pues, eso es vieja, güey, tía. Un saludo. Un saludo de La Habana en video. Dale, 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 dale tú, Pimo. Ya. Vamos a ver a alguien de La Habana que manda un video saludando y haciendo una pregunta. Una gente que creo que ustedes conocen bien. No, pero mi está, por seguro. Bueno, Acelito, un saludo gigante a programas, que se va más interesante. Ahora mismo que hay en la red. De verdad. Así que mis felicitaciones y un beso muy grande. Después, mi beso de siempre para los Dan y el ruso. Yo creo que mucha gente ya ha visto en las redes que acaban de hacer un tema, un tema súper rico, que se oye muy poquito, pero que se sabe que va a estar bueno, porque todo lo que hace Orisha siempre ha sido ultra conocido en el mundo entero. Y debido a esto, les mando un beso grande a Rodan y el ruso, que saben bien que los quiero mucho, pero debido al escándalo que hay con eso que acaban de ustedes poner en las redes, yo tengo una preguntita con inquietud. ¿Cuándo sale eso a la palestra? Porque eso seguro que es una cosa súper interesante, como todo lo que ustedes hacen. Y nos gustaría a nosotros, los fanáticos, saber cuándo eso sale para la calle, a echar candela. Un besito para los dos, un besito para el programa, saben que soy un seguidor fiel de este programa. Y nada, nos vemos por ahí, en el combate. Un besito. Ah, Cachivache, bellique, que es un hombre rudo de la historia de la música, caballero. Hicimos estudios de Cachivache con Eugenio Carbonella, que vive ahora por España, José Luis, era percusionista de oreja. Roldán, no te veo la cara. Oye, y sale... Ah, que tampoco te veo la tuya. Y sale, y vamos, nosotros estamos, vamos a ir sacando todas las promos, vamos a ir siempre dándole la promoción a todas las personas para que sepan, cada vez que vayamos a lanzar un trabajo, el día en que se va a lanzar, etcétera, siempre vamos a dar avance de lo que se está cocinando para que las personas puedan seguir, tú ves, el trabajo. Nosotros queremos ser los primeros que tengamos toda esa información. Queremos ser nosotros. nosotros eso sí, vamos a tenerlos al tanto, sí o sí. Eso, hay un equipo ahí, dándole ahí caña, como se dice acá, ¿no? En España. O sea, no hay nada todavía de conciertos, ni nada todavía por el... No, 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 no. Ahora estamos en proceso de producción de los temas y vamos a ir sacándolo lógicamente como se mueve hoy, sencillo por sencillo, cada uno de ellos trabajar del audiovisual, tú ves, hay que hacer todo ese plan de estrategia, de salida de cada tema para que todo usted tenga la calidad y el respeto que merece, ¿no entiendes? Todo el que la gente que está ahí. Bueno, yo, 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 yo no sé si quieren cerrar el tema de Yotuel, yo quiero cerrar el tema de Yotuel con una pregunta que es mía. Si alguien ya no tiene más nada que decir de Yotuel, yo les voy a hacer una pregunta. Primero me responde Rodán y después me responde el ruso. ¿Qué mensaje le podemos mandar que le mandan ustedes ahora, hoy en día, ahora, en este momento, le mandan a Yotuel? ¿Qué mensaje contigo? Rodán, el primero. La pregunta está buena, hermano. Sí, es buena pregunta porque tengo deseos de decir algo un poquitín raro. Sí. Porque hay gente que merece lo que se busca. pero voy a cambiar un poquitín el historial de mi respuesta. Que le vaya bonito andando. A ver si es que solito puede ir allá donde él pretende. Y espero que llegue. si quiere le sellar un paracaídas para que le vaya lindo. De verdad, no le deseo mal a nadie ni mucho menos. O sea, sería me lo guardo para mí. ¿Serías capaz de volver a trabajar con si él se arrepiente? No le tengo miedo a nadie. Bárbaro. Claro que sí, con el que sea. Con Oscar de León, con Rubén Braves, con el ruso, es el que me asusta. Porque es un chamaco bravo en lo que hace. Pero los hermanos me asustan. Y este chico del que estamos hablando requete menos. Yo me subo. Porque yo nacía con cubano. El ruso. ¿Qué mensaje tiene el ruso para para yo, pues? Brother, por muy increíble que te parezca todo lo que tenía que haberle comentado, hablado en su momento a YouTube y te lo dije personalmente. Y hoy por hoy ya no tengo ningún tipo de mensaje. Yo no puedo buscar que transmitir. Esa es la cosa. Así mismo. Yo, ya cerramos ese capítulo. Ahora vamos a reírnos un poco. Vamos a reírnos un poco con en este programa siempre están los momenticos que fue lo que pasó en el programa anterior, el domingo pasado y algunas cosas que pasan con los invitados y por supuesto ustedes tendrán su momentico también porque aquí hay aquí y aquí el domingo que viene tendrán el suyo. Pero en el domingo anterior tuvimos a a Miguel a Miguel García que es un documentalista, historiador, investigador, promotor de la cultura y se ha dedicado mucho a hacer cosas con Santiago de Cuba con el Dios, con el, a él no le gusta que se diga así a la cultura afro haitiana pero lo tuvimos ahí y queríamos hacerlo reír un rato con lo que pasó en el domingo pasado con Miguel Ángel. Ahí les tengo el momentico del domingo pasado. el momentico, el momentico, hoy tenemos un invitado no quería dilatar mucho porque si no yo tenemos un invitado que enciende un tabaco ¿Quién es realmente Miguel Ángel? O sea, vamos a empezar así, vamos a empezar ¿Quién es? Miguel Ángel García es un cubano como sería Rey Hoyo así que no lo cualifico yo que amo mi país, que amo mi cultura y a través de mis documentales y mis investigaciones como realizador pues trato de rescatar todo lo que pueda ser sabable con todo el amor del mundo con toda la pasión del mundo y con toda la santa paciencia del mundo. Uno que dice que yo soy de Jovoiano otro que dice que soy santiaguero otro que dice que soy de Camagüeyano yo soy nacido y criado en el barrio de El Canal en la República Socialista y Popular del Cerro el cerro que tiene la llave y te digo francamente hace poco tiempo que me enteré porque era la llave porque como está ahí el acueducto el acueducto de Alvear que es el acueducto de Monomar que suministra agua toda la habana porque ahí estaba la llave que abría y cerraba el agua para toda la habana el cerro tiene la llave tiene que levantar lleva la clave entera el cerro tiene la llave un invitado que siente un tabaco ahora que hablas de la situación hermanos hay disculpa que debería de comer el cerro rol el caso el rIN el el tú lo hay una gente que quiere también hacer una pregunta los santiagueros están conectados con Moricha y aquí les tengo una pregunta que le van a hacer creo que es al ruso creo que es al ruso para la gente de Santiago saludos a la gente personal sabroso de La Paladar La Gallega ahí conocí yo a uno de los grandes DJ que tenemos hoy en Cuba, DJ Higüe que acompañó a todos los movimientos hip hop ahí en Cuba, a todos los rappers todo el mundo sabe que ese negro es un ángel que cayó ahí en el solar que bueno aquí una pregunta que te van a hacer de Santiago Europa, buenas tardes Cuba un saludo para todos los integrantes de Moricha un saludo para mi colega del programa Esto está bueno y soy una fanática de la música que ustedes hacían quisiera saber por qué a uno de ustedes le llaman el ruso wow esa historia es trago corta la primera agrupación que tenía amenaza eran dos mulatos y yo yo nunca tuve pelo largo luego fue que me dejé crecer y el pelo y lo tenía siempre bajito siempre a 3 milímetros los dientes corticos y parecía como le decimos en Cuba a los políticos un bolo entonces la gente decía coño tú pareces tú pareces un bolo con estos dos al lado los mulatos están al lado tú y tú pareces un bolo y es decir sí, sí, parezco no sé qué y Pando el pionero Pando me dice un día oye compadre todo el mundo cree que tú eres ruso bueno porque no ponemos el nombre artístico ruso y yo sí ok coño me cuadra sí, ok es ruso y mi madre me dice mira el nombre ese que te pusiste es artístico es ruso si lo vas a escribir escríbelo con dos z ya con una sola no escribirlo con dos porque tú eres Géminis y ya perfecto y ya años después llegamos a hacer una de las primeras presentaciones que hicimos en Italia y me entero yo que ruso era la abreviatura de Mario Pulso el que escribió el padrino y que en la calle a nivel popular un ruso quería decir un talento con dos patas un talento un talento con dos patas y así arrancó y así se quedó el nombre artístico hasta el día de hoy ruso la última pregunta que le van a hacer desde Santiago espérate espérate dime ¿cuánto tuve que saber los nombres tuve que saber los nombres ¿cuál es? Irán mi nombre real es Irán Riverí Medina Medina como yo Medina y Riverí como Galí y Riverí como Galí hay dos séntimos en línea sí sí ahora que estaba hablando en italiano yo quería que y yo también pensé en eso claro son dos cubanos en Italia eso sería magnífico vamos a Yotuel y a Rodale vamos a informarte que tenemos a un rumbero un bailarín santiagero que es miembro de nuestro equipo que se llama Séptimo Jiménez que tiene una sesión en nuestro programa que hace unas preguntas que son como examen o sea son preguntas que son realmente a descubrir y después a responder no respondan tan rápido no respondan tan rápido porque porque el séptimo nos está dando un Lada o un Benjovina hay dos cosas a regalar al que mejor responda y aquí tenemos a el gran amigo y hermano Séptimo Jiménez ¡Ay, na más! A los cubanos botella, ron, tabaco, habano chica, poto, quie cosecha de guano ese oricha ahora muchacho cuidado con esa confianza buenas buenas noches buenas noches buenas noches en italiano dilo en italiano Buonasera Buonasera a tutti quanti Buonasera a tutti quanti esto está bueno no está bueno compay Saraí La Regina tenemos a Pipo a Pipo el rumbero el rumbero mayor Onilde te vi echando un son ahí con un nombre que no me recuerdo con la señora que lo vi pero cuidado con la confianza un respeto y alto y alto por supuesto mi cariño y mi aprecio tú no bailaste con oricha séptimo yo bailé siempre con oricha ese era el mejor grupo el grupo que le abrió las puertas a todo el mundo es verdad no es mentira oricha 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 100% oricha yo lo escuché yo lo gocee y lo goce lo goce en su tiempo lo goce y que Dios me lo bendiga verdad Rodan eh eh ruso eh y a quien no está tan bien hay que desearle el bien para todos y cada cual pagará su culpa hay un dicho que dice en nuestra religión cada cual paga lo suyo cada cual cada cual con lo suyo pero cada cual paga lo mismo así que hay una pregunta y yo yo pienso que eso eso es un problema eso es un problema les discúlpame eso es un problema que pasa siempre pasa siempre cuando comenzamos en cinco siempre hay un problema cuando comenzamos en día hay un problema porque cada cual quiere buscar y se cree cosas al principio todo color de rosa es como la 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 escobita que va re bien y después que ya va perdiendo va perdiendo los pedazos y solamente quedan quedan ustedes que son verdad que son verdad amen si quieren y respétense lo demás cuando el dinero está el amor se va por la ventana el amor se va por la ventana y sin dinero escúcheme sin dinero no se mueve el mundo el mundo se mueve con dinero el amor la sinceridad todas esas cosas son sueños son sueños son verdad pero son sueños para este mundo de hoy no funciona en este mundo de hoy no funciona el corazón no funciona pero debería ser como ustedes lo están haciendo con el corazón pero es que como ustedes dicen hay que alimentar mamá hay que alimentar papá hay que alimentar la casa hay que pagar todo y todo no es fácil no es fácil yo les deseo a Russo y a Rodan que están juntos toda la vida juntos toda la vida juntos pero recuérdense hay que hacer su dinerito porque no se puede vivir así desgraciadamente todo el mundo hoy se vive así hoy el mundo vive así el mundo vive hoy así pero ustedes dos son grandes son buenos cantantes son buenos son buenos son buenos mucha mucha fe y mucha esperanza y seguir ahí batido siguiendo lo que tú estás diciendo ahora mismo séptimo yo quería yo quería demostrar de que los dos artistas que tenemos hoy no son artistas inventados y no por y inclusive el mismo mundo el mismo mundo que se mueve hoy en la música en Europa lo dice cuando vemos esto esto me queda para la historia pero el ruso no se queda muy atrás o sea el ruso también tiene colaboraciones de las que yo pude o sea pude ver está mira yo no voy a decir una cosa hermano con toda la sinceridad del mundo porque he caminado mucho no lo digo así de gratis porque me crea que yo doy mi opinión sobre el ruso no conozco ningún rapero que lo haga mejor que él el ruso tiene coherencia en sus letras el flow es impecable se monta bien como debe hacer en los temas lo admiro mucho de hecho por eso sigo con él porque otro rapero no me corresponde a mí por ejemplo el otro no me baja comprende ruso es un chamaco aplicado que hace las cosas correctamente pero no correctamente porque hacerlas correctamente es una cosa las hace con pasión porque sabe que no puede fallar tanto así como yo sé que no puedo fallar el ruso tiene algún estilo pon tú como tú quieras tú puedes tener el estilo reggaetón bachata que las tengo también pop o michael johnson o prince o willy houston o todo lo que tú quieras pero son gente que se lo tomaron en serio rusos se lo toman en serio y yo también hermano y parece que tú también porque de todas maneras tú por ejemplo en tiempo de animador o de hacer preguntas tienes que ser correcto y hacer las buenas preguntas porque tú puedes hacer un millón de preguntas en este mundo pero si no haces la buena pregunta nunca vas a tener la buena respuesta si no te ponemos al cuco tú sabes quién es el cuco mira quién es el cuco quién es el cuco quién es el cuco después te explicamos eso después te explicamos eso eso fue uno de los problemas que tuvimos nosotros con estas emisiones locas que nosotros tenemos hay una pregunta hasta que tú veas mira hablando de Sanfilo el que decía que tenía los dientes granditos en su nota y en su tontería era brillante figúrate tú jamás después tú en tu profesión imagino yo que intentes hacerlo lo mejor posible yo también después de creerse que uno es el mejor ahí está el error porque en dos cuadras tienes uno mejor que tú pero original y especial no existe otra de las cosas que quería poner era el ruso en sus colaboraciones hay algo que tenía por ahí guardado que era esto que es lo que pude ver se llama Aguardiente me gusta mucho es sabroso porque ahí estamos los dos estamos los Dan y yo ahí quien quiera que le ponga los seis ceros García en sí García en sí de Galicia mi hermano gente súper buena del colectivo de Nativa Quilombo son gente que lleva muchos años tratando de de aportar dentro del género que nosotros también estamos dentro desarrollamos y siempre dan una mano compadre siempre tiran una mano ellos agradecen mucho que nosotros hayamos decidido colaborar con ellos de corazón como se dice y eso eso aunque aunque no sean artistas que súper conocidos etc compadre te llena te llena de orgullo ¿me entiendes? porque ves que son personas que llevan años y que todavía tienen esa actitud positiva y sana de estar todos los días batidos sacrificados tú ves porque sabes además de que son tus frijoles pero quieren seguir demostrando que sí que sí se puede que sí tú persigues tus sueños la cosa está en si has creído haber logrado tus sueños o si todavía puedes llegar hasta el fin de tus días intentando lograrlo entonces es mejor hacerlo o intentar hacerlo o terminar tu carrera o tu vida intentándolo que quedarte parado y no compartir porque estoy esperando hacerlo con el mejor o con aquellos que supuestamente son los mejores tú ves ya esa oportunidad la hemos tenido como bien dijo Rondán anteriormente a nosotros se nos debe ese Grammy del 2007 con Calle 13 y eso nunca nos dolió por el contrario nos dimos cuenta con eso de que la industria detrás de esa cara bonita que se ve en el espectáculo y en los videoclips hay que aguantar mucho como decimos nosotros paquetes el antiarte el antiarte exacto porque luego que la gente escucha los temas y dice bueno a mí me gusta bueno ok o no para mí eso no está bueno bien perfecto tu opinión te la acepto lo que pasa es que nunca vas a poder decir es una mierda mira eso no sirve pero mira eso es tu opinión pero una mierda nunca va a ser porque hay un montón de gente que le ha puesto ahí el cocan y la jana y todo muy simple que sea el vídeo con los recursos que tenga para que lo disfruten luego está el gusto de cada pun ya eso no lo domina nadie lo que lo que uno lo que uno hace es lo que recibe es sencillo como eso los bailarines folclóricos están conectados de Santiago están conectados con el programa y me mandaron este video haciéndole la última pregunta que le vamos a poner es aquí el primer bailarín de la compañía Teatro Danza al Caribe Dar el Caballero Ramos el cual quiere hacerle una pregunta al integrante de Orisha que por qué se llama Orishas y si tiene santo hecho anda Orisha ese es el nombre que como como explicábamos antes era el nombre que resume realmente la identidad de la agrupación o del proyecto en ese caso que se creó de la agrupación que nació bajo el nombre de Orisha eso Orisha es la palabra que ya viene en común ya eso viene de Nigeria viene de esa madre África que es esas raíces comunes que ya nos tocan que son hereditarias para nosotros y que es lo que era el nombre que a nivel también de la industria musical era asequible era se podía memorizar fácilmente también es la el otro el otro elemento positivo que tiene el nombre la otra era que era un nombre que no no lleva traducción y literalmente corresponde a las deidades que luego bueno nosotros en cada entrevista lo fuimos explicando y era lo que lo que llevaba era lo que realmente fluyó de manera natural a partir de la idea que el Iván Núñez Alemán nos propone a la época la copró hoy el Iván Núñez y y sencillamente era era el correcto para él era adecuado era el nombre justo era el que resumía todo ese de dónde somos esa idiosincrasia que tenemos que compartimos eso es lo que y la pregunta y la pregunta de si tienen santo hecho claro entonces vamos a pasar a la pregunta ¿por qué la pregunta? ¿por qué la pregunta? dice que ¿por qué le pusimos oricha? y si tienen santo hecho y si tenemos santo hecho yo no tengo hecho en mi espíritu porque en Cuba y en muchos países de África como decía el ruso anteriormente yo nací oricha y todos los cubanos son oricha las deidades ahora si usted piensa con el mayor respeto maestro que para ser un oricha o para creer en una ya sea católica yorubá pentecostal hay que ir a la iglesia bueno y si para sentir los orichas en tu cuerpo tienes que hacerte santo no lo pienso en Cuba todo el mundo nació oricha porque lo tenemos yo lo llevo en mi alma mi madre me decía una frase muy linda yo le decía mima tú que eres católica ¿por qué nunca vas a la misa de los domingos? y me dijo ¿quién te dijo que Dios está en la iglesia? Dios está en mi alma no tengo que ir a misa para creer en él yo te voy a devolver la pregunta ¿tú crees en Dios? ¿quién yo? por ejemplo ¿sí? sí, yo sí creo en Dios ¿por qué no? oricha porque sí yo soy oricha claro no por el grupo solamente porque nací en un país donde es la religión después de la católica la primordial pero no tengo que ir a hacerme santo ni a vestirme de blanco ni que no me caiga la lluvia adoro la lluvia no para ser oricha yo soy oricha porque lo llevo aquí bueno vamos a ver si todas las preguntas que han respondido estamos súper contentos porque han estado bien respondidas pero hay que ver si ustedes logran responder bien lo que viene para ustedes ahora porque ustedes no, ustedes no se imaginan lo que viene viene séptimo Jiménez a raporte échense mira para arraporte séptimo Jiménez a raporte séptimo Jiménez a raporte séptimo Jiménez a raporte Ay, Namá, séptimo Jiménez, Arraporto. Ay, Namá, séptimo Jiménez, Arraporto. Mi gente linda, aquí le dejo su pregunta. Amores como el nuestro quedan ya muy poco. A nadie le interesan ya los sentimientos. Del cielo caen las estrellas. Sin oír tus deseos. Ya nadie se promete más allá del tiempo. ¿Por qué? Sentimos Jiménez, Arraporto. Piensa, piensa, piensa. Mira, ¿puedo responder? Vale, sí, ya. Voy para arriba el perro. ¿Cuál es la pesta? No, no, no. Mira, maravilla, te voy a decir algo, mijo. Tira, tira, tira. No, ya nadie. Hay poca esperanza, entonces. No puedes hablar así globalmente de que ya nadie tiene sentimientos, de que ya nadie cree en nada. No estoy de acuerdo. Yo sí creo. Yo, por ejemplo, creo en mí. Porque si no creo en mí, no puedo creer en los demás. Creo en mis amigos. Creo en gente buena todavía. Creo en la buena fe. Creo en la tolerancia y todo eso. Pero que aquí nadie cree en nada. No me digas, monstruo. Si quieres me corto las venas. ¿Ya? Ahí está la pregunta. Si me iba por ti, entonces ¿qué hago? ¿Me exercio? ¿Me hago por qué prefieres tú? ¿Oscar? ¿Cortarme las venas? ¿O que me meta candela? ¿O que me tome ansiolítico con una botella de whisky? Yo sí creo en mucha gente. Pero la pregunta tiene que ver mucho con el programa. No, pero monstruo. ¿Cómo se te puede ocurrir ver la vida de esa manera en un perfil muy pesimista? Hay quien la ve así. Hay quien la ve así. Yo no. Yo tampoco. Incluso. Entonces, es por eso que yo pienso que la pregunta es súper buena. Porque cuando se hace una pregunta y hay este tipo de debate, la pregunta tiene un difícil tipo de significado. ¿Cómo puedes vivir? De que las personas vean, vean. ¿Cómo puedes vivir pensando que todo se acabó? Ya, así lo está viendo. A ver, tú me la pregunta. ¿La persona sí? Sí, es normal. Lo que yo digo, gracias a Dios, la perfección no existe si no hubiésemos hundido. Pero yo lo que pienso es que las preguntas se hacen y cada cual tiene que darle su punto de vista, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo la ves? ¿Cómo tú ves el muchacho ese? Tú me la preguntás. Que no hay nada. Que ya nadie firme, que ya aquí no hay fe, no hay nada. Amor es como el nuestro. No te lleve por las palabras. Llévate por el concepto de todo lo que dices. Amor es como el nuestro que dan ya muy poco. O sea, él está hablando de que hay... ¿De dónde saca las estadísticas? No, 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 eso. Son preguntas para un lado. Es buena. Que responda al séptimo, que responda al séptimo. En lo que... No, no, espérate. No, 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 no. El ruso. Creo en la gente buena todavía, porque quedan. Podemos decir que de los buenos quedan poco, pero quedan. Entonces, ¿qué es la razón? Ah, no, ¿cómo es la interpretación con esa medalla? Es lo que yo digo, ¿verdad? Si quedan, es verdad que quedan, pero muy poco. También existe. Quiero decir que la pregunta está bien hecha. Ah, también existe. O sea, que tú lo limitas también. No, no, no. Digo que hay gente buena y hay gente mala. Ok, 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 ok. ¿Cómo es el ruso séptimo? ¿Séptimo? 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 No, 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 no. Son un segundo, no. Son un segundo. Solo un segundo, solo un segundo. Porque la pregunta es clara. No te puede basar en un solo punto. La pregunta tiene mucho más puntos. Amores como el nuestro quedan ya muy poco. ¿A qué te refieres tú exactamente ahí? A relación. Yo digo, amores. ¿De amistad o de... Amores. El amor, el amor. El amor puede ser de pareja. El amor puede ser en grupo. Tú puedes amar a varias personas. Pero la palabra amor, para ti, ¿qué significado tiene? Dice, amores como el nuestro. Amores es utópico. Sí. No, amores como el nuestro quedan ya muy poco. Si tú dices que tú amas, tú estás dentro de esos pocos. Pero tienes que explicar por qué. Ah, ¿tú piensas que son pocos? No, yo pienso, no. Yo acepto lo que tú digas. Tu criterio es el tuyo. ¿No tienes por qué? No puedes hablar el nombre del pueblo. Tienes que hablar el nombre tuyo. Cada cual tiene su opinión. La tuya, yo... Y la respeto, hermano, la respeto. No, 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 tú puedes decir la tuya. La tuya tú la puedes decir. Creo en el amor, todavía. Sí, sigue hablando. No hay problema. Nadie se va a ganar el nada. ¿Tú no crees en el amor? No, si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, si yo creo en el amor, no. Yo tengo un solo concepto de la palabra amor. Si tú me haces la pregunta, yo te contesto. El amor, ninguno de nosotros, los seres humanos, sabemos qué cosa es amar. Mira. ¿Qué te basas tú para decir eso? No, te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar. La palabra amar, la palabra amar, es una palabra demasiado grande para nosotros. ¿Por decir religión, no? No, 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 no te estoy hablando de religión. La palabra amar. No, es grande la palabra. No, digo, ok, tú puedes ponerla donde tú te entiendas. La palabra amar es una palabra que es muy grande para nosotros los seres humanos. Bueno, amar quiere decir darlo todo. Amar quiere decir entregarlo todo. Amar quiere decir, si tú ahora mismo tienes tu mujer. Vamos, un ejemplo. Si tú tienes tu mujer y tú dices que tú la amas, tú tienes que dejarla que ella sea libre. Tú tienes que aceptar lo que ella quiera. Y como ella quiera. Tradicional. Tú tienes que dar la vida tuya, dar la vida tuya, dar la vida tuya en cambio. En cambio de que ella sea feliz. Porque yo soy un caminata. No, no. Tú ves, tú ves. Tú tienes tus intereses propios. Cuando tú dices que tú te amas tú, ¿no? Es una gran contradicción a las palabras. Yo no me quiero, yo no me quiere nadie. ¿Tú quieres que me tiren flores cuando me muera? No, no, no. No, 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 no. Mira, amar, amar quiere decir no. Amar a la otra persona sin condiciones. Aunque te esté matando. ¿Y tú aplicas esa técnica? Yo no. ¿Por qué te digo que no queda? Yo no. No, escúchame. Yo te hago la pregunta. Yo te hago la pregunta para provocar en ti una reacción. Yo te digo, amores como el nuestro quedan ya muy poco. A nadie le interesan. Como el nuestro te implicas tú. Claro, amores como el nuestro. Yo la pregunta la veo muy acertada. Justo a la pregunta se adecua y la veo muy inaceptada justo a la situación en la que hoy nos hemos vuelto envueltos, ¿no? Por las situaciones. Estamos hablando, en este caso, vámonos a, me iría a la parte profesional, ¿no? Ese amor que hubo ya no existió y nos hemos dado cuenta de que ese posible amor que, de principio, que podía haber existido a partir del arte, dejó de existir porque los sentimientos se fueron a una parte material que posiblemente nosotros los compartiríamos en la manera de amar nuestra, de otra manera no hubiéramos compartido esa. Pero si tú lo amas, lo aceptas. Si tú lo amas, lo aceptas. Y si te pegan los tarros, lo aceptas, porque la amas. Tienes que aceptarlo, tienes que aceptarlo. Eso quiere decir amar, ¿no? No. Yo te entiendo, yo te entiendo, hermano. ¿Y tú te quedas ahí? Yo te entiendo, yo te entiendo, hermano. Deje que el ruso termine, deje que el ruso termine, como te digo. Yo, en el caso mío, yo voy a full, voy al tiempo de ser, si voy a amar, voy a amar al 100, a toda, con toda, sin miedo. Y si no te aman a ti. Si no me aman a mí, pues me tocará esperar a la persona. Basta que uno ame. Basta que uno ame. El amor es así. El amor es así. No me digas. Yo voy a hacer lo tuyo, todo es más bonito. Tienes razón, tienes razón, como tú lo ves. Y no me quiero, mostro como tú puedes querer a una persona que no te quiera. Explícame. Roda, 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 el amor. No, 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 no. El amor, el amor. La palabra amor. Tienes que, primeramente, antes de tomar una decisión, ¿no? Antes de tomar una, contestar una pregunta, tienes que interiorizarla. Interiorizarla. Después, no es que va, muchas veces va en contra de ti. Muchas veces va en contra de ti. Yo la pienso como tú. No, yo la pienso como tú, créeme. Yo la pienso como tú. Pero yo, en este caso, no tengo que decirte como que yo la pienso como tú. Yo tengo que analizar qué cosa me dice la palabra amor. Qué cosa es amar. Eso es lo que quiere decir amar. Amar quiere decir, amar quiere decir, ir en contra de todo lo que es negativo. Y todo lo que es propiedad. Quiere decir que si una persona me hace daño, yo tengo que amarlo. Eso quiere decir amar. Yo te amo incondicionalmente. Y una persona me hace daño a mí, lo mando a tomar por culo. Tienes razón. No. Tienes mucha razón en lo que tú, como tú la piensas. Yo voy a estar de mazoguita, aceptando que me dan daño. Por amor. El nombre del amor. No, no. Es por lo que te dice a ti, que cada persona tiene su nivel. Tiene que saber interpretar la palabra. Yo respeto la manera de ver las cosas a él. No. Y independientemente a él, mira. Cuando se me acaba el cake, reparto caramelo. Me da igual. Si yo estoy al pie del cañón y siendo fiel y estar ahí, si me traiciona, te mando a dar un paseíto por él. No, no, no. Usted tiene que llevar dos cosas a la vez. Usted tiene que llevar dos cosas a la vez. ¿De los carros y quemarlos dos? No, no. Tiene que llevar las cosas a la vez. Conciencia y conocencia. Usted es un grande artista. Como artista, tiene que medirse completamente. hasta en el modo que usted se mueve no, si tiene que ver, todo tiene que ver con amor, si usted se ama usted se respeta si usted se ama, usted tiene conciencia y conocencia de cómo se debe comportar usted no puede hablar libremente porque usted es una persona de una cultura superior no, no, todos somos libres, pero la libertad tuya termina donde comienza la mía y la mía termina donde comienza la suya, vamos a hacer otro programa pero de todas formas del mismo país tuyo del mismo país y si te meten un leñazo yo creo no, yo soy como tú yo soy como tú y creo que todos los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí, somos como tú todos los que estamos aquí sentados somos como tú, ninguno soporta ninguno somos seres humanos todos yo te voy a hacer una pregunta bonita hermano alguna vez tan traicionado a mí muchas veces ah mierda está flojo no, 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 no muchas veces el que tiene el que tiene mujer el que tiene mujer está a propósito ¿de acuerdo? es decir que el que tiene mujer no mil y millones de veces las veces que sea necesaria las veces que sea necesaria yo lo que es por eso no me voy a no me voy a convertir en una persona infeliz yo soy feliz igual mira hoy estoy bien casado con una millonaria tengo el dinero que me da la gana vivo como me da la gana tengo el dinero que vaya para qué hablar de eso pero no es ese el problema es la felicidad estás regalando un lada entonces pero ¿cómo estás regalando un lada? no, yo yo regalo felicidad yo regalo mucha felicidad bueno, Roldán se ha ganado el lada hoy porque ha sido realmente el que el que ha tratado de responder y rebatir esa pregunta oye esto es una tontería hermano si te agarra la pintura te pones que si el hombre se enamora cuando tú no quieres mucho a una mujer y te metes una jornada te enamora puede ser también que te enamores puede ser puede ser pero puede ser que te enamores también o puede ser que ya antes estaba enamorado entonces ¿voy a casarme con un toro? no, 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 no bueno cada cual bueno si tú decides casarte con un toro si decides lo puedes eres libre eres libre eres libre vamos a cortar esto vamos a cortar esto suscríbete y suéname la campanita que todo tan bueno a su canal te invitan suscríbete bueno como quiera como quiera yo pienso yo pienso que no no han contestado la pregunta no lo han contestado rapidito séptimo que estamos cogiendo con el tiempo ok no hoy no han contestado la pregunta entonces nadie habla de un de un amor de un amor de un amor que no que no es amor ok como estaba como estaba explicando rápido el amor es una es una es una cosa que hoy en día no se puede hablar de esas cosas porque en realidad en realidad lo que existe es respeto lo que existe es compañía no pero amar solo muy poco quizá pueden hablar sobre eso quizá pero eso lo dará siempre el tiempo lo que tú seas capaz de demostrar a la señora que esté contigo y con el tiempo lo que haya hecho por esa persona o lo que esa persona haya hecho por ti eso es lo que quiere decir la palabra amor gracias es un descanso con la muera nos vamos nos vamos con con Sarai al día Sarai al día porque si no esto va a durar tres horas Sarai al día otra de las sesiones que tenemos este programa buen día caballero no sé tú pero yo sí sé esto no es chisme de mi Cuba es cultura lo que toca Sarai te invita a conocer te escucha bien con atención todo lo que puede acontecer y esto está bueno invita a conocer mirante mirante mi arte todo lo que puede acontecer oye mi gente es Santiago vengo al día yo con ti al día que no estamos jugando los negros negros y marrones bueno Sarai al día que tenemos hoy Sarai ponme ahí ponme poncha poncha poncho poncho arriba este 22 de agosto en el espacio la ruta del alba se celebró el día mundial del folclor con el protagonismo de la compañía de bailes tradicionales de Cuba JJ dirigida por el premio nacional de danza del 2020 Johanes García con el espectáculo aquí estamos la pasión se aprovechó para exponer durante la programación los resultados de talleres impartidos para la formación de los niños y adolescentes a los cuales se les hizo un merecido reconocimiento por su participación del 24 al 27 de agosto también se estuvo realizando en nuestro Santiago el tercer festival urbano expresión Santiago donde estuvieron presentes diferentes manifestaciones del género como por ejemplo reggaetón de wow afropeat hip hop etc la edición 15 del festival internacional timbalaya la ruta de la rumba llegó a Santiago de Cuba hoy 27 de agosto aquí en la cuna del son del golero y de Emilian Galí Riverí alma del tambor batá a las 10 de la mañana se realizó el revestirpimiento a timbalaya a toque batá en la casa de cultura municipal Miguel Matamoros con las agrupaciones afro soy cubacaribe y moquenque nadupure a las 2 de la tarde continuó el festejo en la casa de la cultura José Manuel Poveda en el nuevo Vistalegre tuvo lugar el espacio teórico con la apertura artística a cargo de la compañía folclórica y luego la ponencia el estilo jiribilla en la obra danzaria de Juan Bautista Castillo Mustelier quedará paso al panel Galí Bata precursor de los tambores batá y su ritual mágico religioso en el oriente de Cuba con el licenciado Jordan como moderador para mantenerse al día con nosotros suscríbete a nuestro programa y síguenos en nuestras plataformas suscríbete y suéname la campanita que todo tan bueno a su canal te invitan suscríbete tenemos que casi despedir este super super programa no 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 espérate un momento como que despedir no 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 todavía 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 tenemos horario y ahora como que tú decís hasta luego este es el que me guarda este es el del amor el babú es el séptimo 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 oye oye de contexto del ser humano oye que me da daño no puede ser una locura en eso se basa su sesión hermano hermano tú Sarai ¿estás ahí? ¿qué pasó con Sarai? le voy a hacer una pregunta ponte la pa' juego dale venga mija voy a hacerte una preguntita guapa ¿qué piensas tú del muchacho este de la barba blanca? que te haces del amor y toda la descarga ¿qué muchacho? yo creo en el amor evidentemente ¿tú crees? yo creo en el amor también explícale ¿por qué tú crees en el amor? en el amor propio en el amor a la pareja en el amor a la amistad pero pero porque eso tiene un pero eso tiene un pero es verdad que uno se quiere muchísimo más a sí mismo que lo que quiere que lo que pueda querer a otra persona eso es arroganza siempre va a ser así el ser humano si quieres pregúntame a mí ¿no es verdad? voy para mí también ¿cómo tú lo ves? no pero escúchame mira yo soy un gran monstruo en todo esto del amor y la amistad porque le he dado la vuelta al mundo a la mitad del planeta ¿me di cuenta? evidentemente mi hijo yo estoy bien de acuerdo de que el amor es algo vamos a poner efímero o sea que tú el de la barba blanca ah yo el del lado el del lado el del lado oye a mí los que en fuego pintados mira está muerta la risa o sea a ti nadie te quiere mira me la estás cargando me la estás cargando a mí no si la cogí contigo por fresco está bien y tú no quieres a nadie no yo no yo no 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 tú tú tienes toda la razón bueno desgraciadamente vuelvo vuelvo a a cerrar este programa porque si no no se va a acabar nunca quería cerrar el programa no tenemos tenemos que hacer otro programa otro otro programa otro programa con Rodan otro programa otro programa con él tiene que ser y que solo hable del amor y vamos a hablar y vamos a hablar sobre el amor tiene cuatro letras sí está costigo con pinga porque no una palabra sobre trújula que se acentúa donde le dé la gana porque a mí ya me da igual pero amor verdad que es costiga no fue como feliz cuatro letras no fue no te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero me tienen pingado y vamos a despedir hoy vamos a despedir el programa así No te marees, no te marees, mira como vengo, arrollando, arrollando, somos cuatro locos, que no tenemos frenos, Sara y Pipo, Nilde y Aldo, en el programa esto está bueno, y tenemos cuatro secciones, con ritmo y melodía, va soñando, rumbeando al día, y comando en la tarima, estos santiagenos, llenos de fe, amor y alegría, te invitan a que desvientas 100% la cubanía, y si no te dan lo negra, para ver mi programa entero, esperan un momentito, porque siempre tú estás bueno. No te marees, no te marees, mira como vengo, arrollando, Bueno, ¿qué está esto? ¿Qué está bueno esto? Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Hoy la de unirte con esta abuelo, para ahí viene con esto, y fui alto lo enderezaron, y ahora dice, todo está bueno. Bueno, ¿qué está esto? ¿Qué está bueno esto? Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Ay, mi programa viene con temas, tal y en el que, mi cultura, tu humanidad, comparte pa' que se entere, la gente, ay, no me digas que no. Está bueno esto, te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Te invito a los cubanos, te invito a los cubanos, te invito a mi programa entero, aunque sea, todo me la siento, porque siempre tú estás bueno. Bueno, ¿qué está esto? ¿Qué está bueno esto? Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Ay, 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 aprende a darle la mano a quien es tu amigo, y al otro deja que siga por su camino, su camino. Bueno, ¿qué está esto? ¿Qué está bueno esto? Bueno, debe estar. Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Está primero, no sabe, para que luego lo meten, sabe, pero... Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Y este es mi programa, que no es tan bueno, con cuatro locos que andan sin treno, no, no. Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Vengo guarachando con un chapizón de la tierra caliente y bien santiaguero. Te endereza los si tú sabes, ahora dice, todo está bueno. Esta es la tierra del son, del carnaval y el bolero. Ahora dice, todo está bueno. Oye, conmigo baila, mi son entero. Ahora dice, todo está bueno. Esto está bueno, esto está bueno. Ahora dice, todo está bueno. Oye, nos vemos los domingos con Saray. Ahora dice, todo está bueno. Pipo, dite y alto. Por aquí, por allá, jugó a los dos. Ahora dice, todo está bueno. Ahora dice, todo está bueno. Todo está bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!